Seguro sabes que Darkseid no ha terminado con la Tierra. Una guerra se aproxima y vengo a ayudar. Ahora sé que tengo algo que hacer en este mundo y es momento de que empiece a luchar por él. Jamás creí que vería a los defensores de la Tierra unidos y luchando como uno. Novia me llama... el detective marciano. Bueno, estaré en contacto. Aquí estaré.